La boda Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote, hoy se casó el wiki a coche, con una raja famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote, ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote, pidiéndoles un galbar, rodado pero comprado, comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero, que hasta se quitó el sombrero, y dijo a sus compañeros, hoy se casó el wiki a coche Con una raja famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa Como no los invitaron mares, estaban muy buenos Como no los invitaron mares, estaban muy buenos Abajo en un paquecito, aviones correcaminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas, estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el wiki a coche Con una raja famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa La boda la celebraban, allá por la rumorosa La boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa Gracias.